¿Qué haces Verónica? Modista, costura, todo tipo de costuras. Trabajo mucho con academias, ahora estoy con un club. Y bueno, en la época de pandemia, barbijos, todo el tiempo barbijos. ¿Haces prendas o arreglo? Las dos cosas, hago confección de prendas y mucho arreglo. Durante el año, en época que no es festivo ni nada, es mucho arreglo. El resto, sí, más cerca de los fines de semana, bueno, ahora eso ya no está. Pero más cerca de los fines de semana, siempre tenía prendas de vestir y eso. ¿Haces moldería también? Sí, 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 todo con molde. Completísimo entonces. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo aprendiste? Bueno, yo en realidad nací al lado de una máquina de coser. Mi mamá, sí, toda la vida hacía desde vestidos de novia, todo. Y nunca me di cuenta que me podía llegar a gustar, esa es la realidad. Y después, en una época en que me quedé sin trabajo, busqué hacer algo y así, una cosa lleva a la otra, terminé haciendo el curso de costura y bueno, y acá estoy. ¿Hacés tus propios diseños? ¿Te animás a hacer alguna creación? Sí, 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 sí. Sí, todo a partir de lo que piden. Y lo vamos modificando. Y bueno, dentro de lo posible, porque por ahí por las telas que piden no se consiguen, se consiguen otra y la modificamos. Eso te iba a preguntar, porque el tema de las telas es toda una cuestión, ¿no? Claro, claro, porque a veces te piden algo, se busca muchas fotos en internet en estas épocas. Y te la mandan y muchas veces es desde, puede ser hasta de otros países, bueno, acá no se consiguen y tenemos que trabajar con lo que se consiguen. Y en esta época, mucho más, mucho más. Allá, hace unos, un par de años atrás era otra historia. Ahora la tela es lo que se consigue. Porque muchas veces el secreto es la tela, justamente. Exacto, sí, por la elasticidad o por el calce o por el brillo, el secreto es la tela, siempre. ¿Y hay producción nacional de telas buenas y lindas, que se puedan hacer cosas lindas o muy poco? Sí hay, sí, sí hay. El tema es que estábamos acostumbrados a lo que venía, todo lo importado. Pero ahí, sí, en esta época se está usando mucho más eso. Bueno, adelantanos qué se viene para este otoño-invierno. ¿Cuál va a ser el must de la temporada? Y no, lo que pasa es que este año todo va a estar adaptado a lo que se pueda llegar a hacer o no. Ese es el tema. Porque lo que se fue el año pasado, nos quedamos con todo lo que iba a ser y no fue. Fue todo más ropa sport, nada de vestir, nada de salir. Y bueno, este año se verá, veremos qué pasa con todo esto. ¿Cómo te encuentras en las redes sociales? Yo estoy en Insta como BC Confecciones y en Facebook como BC Confecciones y Arreglos.